Continuamos en nuestra emisión dominical de Oro Noticias y nuestro protagonista es el joven aspirante a la Alcaldía de Florida Blanca. Se trata del doctor Miguel Ángel Moreno Suárez, abogado, especialista, magíster de la Universidad Externado de Colombia y por consiguiente en sus venas pues lleva la sangre, la vena política, como quiera, que hace parte de una familia que se ha caracterizado en el departamento de Santander y en el país. Buenas noches, bienvenido a Oro Noticias. Carlos Julio, muy buenas noches, un saludo también a todos los televidentes, un placer estar aquí en protagonistas en Oro Noticias, gracias por esa invitación. Bueno, a pesar de ser una persona tan joven, 24 años, pues tiene ya un extenso nivel académico. ¿Quién es Miguel Ángel? Bueno, Carlos Julio, Miguel Ángel Moreno, para contarle a todos los floridaños que nos ven, es un joven de 24 años que ha trabajado por esta ciudad, que ha trabajado por este municipio para que sigamos transformándola, para que sigamos transformando Florida Blanca porque usted sabe que veníamos de unas épocas de corrupción y de politiquería y pues yo me he preparado y he trabajado para ponerle el pecho a Florida Blanca durante los próximos cuatro años. Hoy pues soy abogado, soy especialista, como usted lo mencionaba, en derecho contractual y en teoría de la responsabilidad y culminé una maestría en teoría jurídica y filosofía del derecho. Y bueno, de ahí mi pasión por la política, por el servicio público. Inicialmente arranqué mi vida profesional en el sector privado, arranqué en una firma de abogados en Bogotá, pero preferí regresar a mi tierra, regresar a Florida Blanca e ingresar a la vida política, ingresar a ese proceso electoral que hoy estamos trabajando. Y pues por supuesto que en ese desarrollo, los últimos cuatro años, estuve vinculado con la administración municipal de Florida Blanca. Arrancando desde abajo, tuve la posibilidad de haber sido contratista, hacer minutas de contratos, hasta que más adelante Dios me dio la posibilidad y los florideños también así lo que hicieron. Tuve la posibilidad de ser secretario general y jurídico de la dirección de tránsito y también director de tránsito de este municipio, trabajando porque acabáramos uno de esos cánceres que nos dejó la corrupción que fue el carro de fotomultas dando vueltas por toda Florida Blanca. Usted igualmente tuvo la oportunidad de ser representante de los jóvenes ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, que sin duda le ha permitido crecer igualmente en este panorama de lo que es la presencia institucional en el exterior. Pues sí, Carlos Julio, en dos oportunidades tuvimos la posibilidad de asistir a la Organización de Estados Americanos a presentar dos propuestas diferentes sobre temas que se tratan en el Comité I de la Organización de Estados Americanos y hace parte de ese proceso de liderazgo también académico y estudiantil que en su momento lideramos en la Universidad Pontificia Bolivariana, donde hoy hace cerca de unos tres años y medio pues también he tenido la posibilidad de ejercer la docencia. Soy docente, me apasiona bastante la academia, la investigación y pues ahí seguiré en mis cátedras de derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana, si Dios me lo permite. Renace Florida Blanca Santander, es el movimiento bajo el cual pues hubo la inscripción para ese grupo significativo en la participación ciudadana. ¿Qué lo motivó? A irse por ese sendero, el de las firmas. Primero que somos un grupo significativo de personas, de ciudadanos que quieren seguir sobre la línea de la transformación de Florida Blanca, que no volvamos a esos esquemas tradicionales de politiquería y de corrupción que gobernaron la ciudad durante más de 16 años, que llevaron a que Florida Blanca estuviera sumida en muchos elefantes blancos, que estuviera sumida en muchos negociados, en varios temas y varias concesiones que tenía la ciudad y que poco a poco se han ido desmontando. Por eso en el seno de ese colectivo de Renace tomamos la decisión de seguir con el ímpetu de la juventud, seguir de la mano con la experiencia y con muchos sectores sociales, sectores económicos, sectores y actores políticos que hoy respaldan esta propuesta de Renace Florida Blanca y por eso el pasado mes de abril inscribimos nuestra lista de firmas, inscribimos para iniciar la recolección y el mes pasado, en el mes de junio, entregamos las más de 160 mil firmas que nos permitirán estar el 27 de octubre en el tarjetón. Hay un tema muy bonito, muy lindo, un vals de Héctor Ochoa, los caminos de la vida, cuando dice que la prolongación de la existencia, sin duda lo traigo a cuña porque usted, con el actual alcalde, compañero de estudio, compañero de pupitre, como diría algún amigo cercano, pero que sin duda les permitió juntarse para pensar por el desarrollo, la construcción de ciudad, en el caso de Florida Blanca. El alcalde Héctor Mantilla, cuando fue candidato aquí, en este mismo set, se comprometió con temas como acabar las fotomultas, se comprometió con eliminar el mayor número de los elefantes blancos. La gente decía, porque tenía en ese momento el aspirante, hoy alcalde, 21 años, ese muchacho está loco, ese muchacho en dónde cree que vive, a quién le apuesta. ¿Cuál es ese reto que Miguel Ángel Moreno le apuesta a los potenciales electores de Florida Blanca que en caso de salir adelante va a desarrollarlos como, reitero, se ha hecho en la actual administración? Bueno, Carlos Julio, varios son los proyectos estratégicos que estamos trabajando desde nuestro programa de gobierno, pero hay claridad sobre algo. Muchos elefantes blancos tenían Florida Blanca y muchos negociados tenía también la ciudad. Poco a poco eso se fue desmontando y poco a poco se fue superando. Dos cosas nos quedan por superar en Florida Blanca para los próximos cuatro años que hacían parte de esa historia de politiquería. Primero, el negociado de las basuras que existe. Un contrato, concesión con la empresa municipal de aseo de Florida Blanca donde el municipio solamente recibe el 8% de la totalidad del recaudo que estamos pagando todos los florideños. De ese 100%, el 92% le queda un particular y el 8% es lo que nos está quedando en la empresa municipal de aseo. Y particularmente también tenemos otro tema que es un elefante blanco que tendrá que ser solucionado en conjunto con la gobernación, en conjunto con la nación y es que podamos acabar esa obra inconclusa que tenemos junto a este nuevo gran intercambiador de Papi Quiberguiña que tendremos, que es ese problema de Metrolínea, donde hoy tendremos que conjugar ahí varias cosas para que de una manera multimodal, con varios sistemas de transporte, esto se pueda superar y pues apaguemos ese gran incendio que tenemos con Metrolínea en este sector de Florida Blanca, en las puertas de la ciudad. Además, un lunar horrible frente a esa hermosura como se ve ya a la finalización de este intercambiador aquí en Papi Quiberguiña, un referente. Totalmente, Carlos Julio. Eso sería de los proyectos estratégicos que tenemos por trabajar. Hoy existe un proyecto montado en el Ministerio de Transporte, esperamos contar con todo el respaldo de la bancada santandereana, del Ministerio de Transporte, del Gobierno Nacional, de la misma gobernación, quien llegue a ostentar este cargo departamental para que podamos superar ese problema que tenemos en nuestra ciudad, que primero impide que Metrolínea preste un mejor servicio, segundo, nos lleva a tener eso en la puerta de nuestra querida ciudad florida. Usted hablaba en la presentación de su paso por la Secretaría Jurídica de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca y luego al frente de la entidad en el sentido de las fotomultas. Ese proceso fue ardo. Ustedes en algún momento, pues se lo preguntaba igualmente al alcalde, en su momento pisaron callos de algunas personalidades y en esta ocasión con temas como usted habla, lo de las basuras, lo de la misma electrificación del alumbrado público, no siente en algún momento temor o sabe que cuenta con el respaldo de la gente para poder adelantar estos procesos de desmontar pues algo, que como usted lo dice, por ejemplo en el caso de las basuras solamente el 8% para el municipio. Por supuesto que no deja de existir a veces el temor porque se están pisando callos. Cuando hicimos lo de las fotomultas, que el 2 de octubre del 2017, luego de un estudio de prácticamente un año y medio, logramos detener ese carro, que bueno, uno dice el carro, las fotomultas, pero es que eran tres carros, el contrato permitía finalmente tener hasta cinco carros y pues cuando lo hicimos se vino encima un mundo, no de la comunidad, porque la comunidad estaba de acuerdo, sino se vino un mundo encima de personas que de pronto tenían alguna relación o algún vínculo con el contrato de fotomultas y decían, bueno, los ingresos al cabo de un mes se redujeron en el 80% porque se dejó de captar la mayor cantidad de fotomultas que eran las que más nos estaban metiendo en la mano del bolsillo y por supuesto eso generó de alguna manera un descontento, no en la comunidad, que la comunidad está muy contenta, yo creo, con el hecho de que hoy no haya fotomultas en Floría Blanca, sino con algún sector que tenía algunos intereses al respecto. Pero también, doctor Miguel Ángel, uno vislumbra que a veces falta la cultura y entiendo que dentro de su plan de desarrollo precisamente habla de la movilidad. ¿Cómo hacer que la gente se eduque, la gente se culturice? Hombre, ya no pasa el carrito de las fotomultas y entonces uno encuentra carros parqueados en cualquier lado, no hay movilidad. ¿Cómo hacerlo? Bueno, Carlos Julio, si algo nos enseñó el contrato de fotomultas en nuestra ciudad es que la represión no es la salida para generar cultura ciudadana. Lo mejor es la educación vial, es enseñarle a la comunidad cuál es el respeto y por qué el respeto a las normas de tránsito y en general, por ejemplo, al sacar la basura a la hora que es, al mantener los parques limpios. La represión no es una medida que nos sirva para generar cambios de cultura. Por eso creo que debemos apostarle a la educación vial. En su momento, desde la dirección de tránsito tuvimos la posibilidad de crear una estrategia que se llamaba Valientes. Hoy he visto en las calles y me enorgullece ver cómo sigue existiendo esta estrategia de cultura ciudadana Valientes, donde personas de diferentes edades, sobre todo jóvenes, le están regalando su tiempo y regalando un espacio a la comunidad florideña enseñando normas de tránsito. Fue un proyecto que sacamos el año pasado, que alcanzó a durar cerca de tres, cuatro meses, donde 75 personas, 75 jóvenes entregaban en la calle un volante de cultura ciudadana, enseñaban, explicaban y eran jóvenes voluntarios, por los cuales no cobraban un solo centavo a la dirección de tránsito para darle un poco de su tiempo y también enseñar a culturizar a nuestros florideños en el uso de las vías. ¿Cómo atacar esos focos, esos nichos, esas casas que se han vuelto nidos del menudeo? ¿Cómo atacar realmente para buscar cómo salvar a nuestros jóvenes de la drogadicción? Tenemos que actuar de dos maneras esenciales. La primera es con la autoridad. Debemos seguir imponiéndonos como autoridad y trabajar con la Policía Nacional y con los demás organismos encargados de atacar esas bandas de microtráfico para que podamos desmantelarlas como en meses pasados se logró hacer algo en la PESA, acá en Florida Blanca, en este sector, donde se encontraba una banda de microtráfico. Hoy es algo importantísimo trabajar por eso, por desarticular esas bandas, pero no solamente la autoridad es la que logra que se disminuya el consumo de sustancias psicoactivas, más en jóvenes y niños, es el tener oportunidades, el aplicar una vía preventiva para que no vaya a haber drogadicción, que tengamos oportunidades educativas, oportunidades culturales, oportunidades deportivas para niños y jóvenes que encuentren otro escenario, otro espacio en el que ocupar su tiempo y que además les genere algo esencial que de pronto hoy en la juventud se está perdiendo y yo sé que miles de jóvenes se sentirán identificados con esto y es que somos la generación de la inmediatez y ante eso muchos jóvenes no saben hoy qué van a hacer y terminan llegando a estos escenarios. Necesitamos desde casa y desde la misma educación, desde los colegios, empezar a generar proyectos de vida, empezar a tener a ese joven ocupado no solamente como lo decíamos en su tiempo libre sino que finalmente necesita saber si va a tener una familia, cómo va a tener esa familia, que empecemos a refortalecer esos vínculos familiares y qué va a hacer también laboralmente y cómo se va a desarrollar profesionalmente para conseguir su sustento. Por eso autoridad y prevención, pero siempre de la mano de generar proyectos de vida en nuestros jóvenes y generar el espacio ocupado para jóvenes y niños en actividades culturales, deportivas y por supuesto que en la educación. Muchos éxitos y que tenga pues el mejor resultado posible en esta contienda. Carlos Julio, muchísimas gracias a todos ustedes. Un agradecimiento por ese gran respaldo que hemos sentido en las calles porque con su firma, con ese respaldo que hemos logrado vamos a tener ese aval ciudadano el 27 de octubre. Para mí en serio que es muy grato contar con ese respaldo que hemos visto en las calles y gracias porque con esas firmas estaremos ahí presentes. Muchísimas gracias. Gracias Carlos Julio. Con nosotros esta noche el joven aspirante a la Alcaldía en el municipio de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno Suárez. Abogado, especialista, profesor y magíster de la Universidad Externado de Colombia. Y para el cierre, como todos los domingos, los dejamos con las notas picantes del avispero y nosotros los invitamos mañana lunes para que nos acompañen en punto de las 7 y 30 de la noche. Feliz descanso.